¿Qué es la Sociedad de Nefrología y la Kidney Foundation? Apunta a promover todo lo que sean campañas para prevenir, hacer detección precoz y tomar intervenciones necesarias para detener en caso de que se detectara enfermedad renal la progresión. Ese es el motivo y todos los años tienen diferentes lemas. El año 2012 la sociedad eligió salud renal para todos y en todos lados, que eso habla de que sea accesible, fácil y que llegue a toda la población. ¿Cuáles son las principales, digamos, enfermedades que afectan al riñón? Estábamos hablando justo, también nos explicabas que es multi, no sé si es un sistema. Multi-orgánica. Sí, bueno, hay enfermedades muy prevalentes en la Argentina y en el mundo como la hipertensión y la diabetes y son los responsables de que cuando estas enfermedades no se diagnostican precozmente o están diagnosticadas pero no están bien controladas o tratadas, eso lleva a una progresión de la enfermedad, o sea, compromete al riñón y si no hay un adecuado control de estas enfermedades, progresa al fallo renal crónico que en algunos estadios final, que llamamos el estadio 5, requiere de terapias de reemplazo. Entonces, estadísticamente, no solamente acá en la Argentina, sino en todo el mundo, el 40% de los pacientes que requieren de diálisis o trasplante renal son diabéticos. Y si sumamos hipertensión más diabetes y prácticamente la etiología sube casi al 70%. Eso es lo importante de tener en cuenta estas patologías tan prevalentes que es muy importante tenerlas bajo control sistemático por los médicos, por los nutricionistas. Es un abordaje interdisciplinario y hay otras enfermedades que tienen riesgo, digamos, de padecer enfermedades renales y entonces uno tiene que hacer la pesquisa o tener en cuenta que más allá del hipertenso, el diabético, tenemos las personas que tienen antecedentes de haber tenido eventos cardiovasculares como infartos de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, pacientes, personas que tienen antecedentes que en la familia tengan familiares directos que hayan sufrido de enfermedad renal crónica o están en tratamiento, tienen un riesgo. Hay que hacer la pesquisa si hay patologías, si está afectada, digamos, la funcionalidad del riñón. Después otras enfermedades que uno hay que tener en cuenta es personas que tienen enfermedades de tipo inmunológico como el lupus eritematoso, sistémico. Otro grupo de riesgo son las personas que tienen neuropatías obstructivas, que son las personas que sufren de litiasis renal, que son los cálculos renales, o en el caso del hombre, sobre todo después de los 50 o 60 años que pueden padecer de patologías prostáticas. También hay que tener en cuenta que si alguna vez una persona sufrió de una insuficiencia renal aguda, aunque haya recuperado su función renal, hay que tenerlo en seguimiento porque probablemente tenga mayor riesgo a desarrollar o empeorar su función renal a lo largo de la vida. Y algo que me parece muy importante tener en cuenta es que los bebés de bajo peso al nacer, los bebés prematuros, por eso es tan importante el cuidado de materno infantil, tienen mayor riesgo de padecer enfermedades renales crónicas en su edad adulta. Wow, qué interesante esa edad. Sí, o sea, hay... Y yo le voy a preguntar también a cualquiera de ustedes dos, pero es posible, yo sé que hay enfermedades que, por ejemplo, provienen de una manera genética, por así decirlo, hay algunas que no sabemos ni siquiera las causas. Sí, las patologías genéticas es el menor porcentaje de causa de falla renal. En el adulto, bueno, está la poliquistosis renal, que como es una enfermedad genética que es dominante, se transmite de generación en generación, al 100%, pero generalmente el 50% de la descendencia, uno también tiene que hacer la pesquisa cuando se diagnostica a un paciente poliquístico y sobre todo cuando está en terapia de reemplazo renal, hay que estudiar al grupo familiar y hacerle un seguimiento. Sí, sí. Pero entonces, al no ser la mayoría, digamos, de orden genético, pero así decirlo, las enfermedades renales pueden ser en muchos casos, digamos, podemos tomar precauciones. Totalmente, mucha prevención, ¿no? Justamente lo que hablamos, sobre todo, o sea, esa es la intención del Día Mundial del Riñón y en realidad todos los días, que la enfermedad renal es una patología prevalente que muchas veces, o sea, en la mayoría de las veces, cursa todo un periodo largo asintomático o es una enfermedad silenciosa que solo en estadios muy avanzados puede generar síntomas. Entonces, si a veces uno no la busca, puede que no la encuentre o cuando la encuentres, vas a estar en una etapa muy avanzada que ya es difícil tomar o implementar medidas para que mejore. Pero básicamente lo que yo quiero con esto del Día del Riñón, y te digo todos los días, la intención es que si uno tiene una vida saludable, tomás mucho líquido, practicás actividad física en forma regular, si sos hipertenso, sos diabético, tenés adecuado tus controles de presión arterial, si sos diabético tenés un buen control metabólico, si sos sedentario lo podés revertir con la actividad física, si una persona fuma, que también es un factor de riesgo muy importante para las enfermedades renales, son factores que se pueden modificar y es bueno trabajarlo desde el inicio, porque no toda persona hipertenso o diabética tiene insuficiencia renal. Y ahí es cuando uno detecta precozmente esa enfermedad, uno puede tratarla adecuadamente, lograr la adherencia del paciente y evitar que desarrolle una enfermedad renal. Y con respecto a la alimentación, ¿por qué es tan importante? No solo me imagino de manera preventiva, sino también durante el proceso de una enfermedad renal. ¿Puede comentarnos? Sí. Me imagino que también desde muy niño deberíamos aprender a tener comportamientos importantes. Dentro de la enfermedad renal, bueno, nuestro objetivo es evaluar al paciente, adecuar su alimentación al estado en el que se encuentra, al estado de la enfermedad. Por eso nosotros en el hospital trabajamos ya con pacientes que están con una insuficiencia renal aguda, con posible entrada a trasplante renal a hemodiálisis, ¿sí? A futuro sí el trasplante renal si todo va bien en el paciente que se dializa, ¿sí? Entonces para cada evolución de la enfermedad se debe llevar acá una alimentación adecuada, ¿sí? Adecuar las necesidades de nutrientes, cuando hablo de nutrientes hablo de proteínas, hay algunas que requieren de un control proteico, otras que requieren de un aporte proteico normal, ¿sí? Al igual que son el resto de los nutrientes como hidrato de carbono y ácido graso, que son, digamos, las calorías por las cuales nosotros nos abastecemos, por así decirlo, ¿sí? Siempre proveniente de alimentos de buena calidad, con aporte de fibra, controlar también el aporte de agua en estos pacientes. Hay pacientes que sí mantienen una diuresis normal, pero también en muchos casos hay que restringir, ¿sí? Todo ello lleva a una mejor sobrevida del paciente, ¿sí? Eso que está hablando Viviana es, por ejemplo, en el caso de un paciente que ya tiene deterioro de la función renal. Sí, sí, sí. Eso en el caso del paciente, como ella me preguntó, con deterioro ya de la función renal. Sí, sí. En un paciente con una, digamos, con algunos antecedentes de diabetes, sobrepeso, obesidad, lo que vamos a buscar es llevar a cabo una alimentación hipocalórica, adecuado también a las necesidades de esos pacientes, evitar que ese sobrepeso siga aumentando, porque eso es lo que le va a llevar, sí, a un daño renal al paciente, ¿sí? Y como bien dice la doctora, hacer actividad física, variar la alimentación, variar con distintos grupos de alimento, con el aporte de todos esos grupos. Por ejemplo, hay frutas y verduras las cuales hay algunos pacientes que no pueden consumir, pero siempre desde nuestra área tratamos de educarle a ver cómo pueden revertir la forma a través de la cocina, ¿no es cierto?, para poder incorporar esos alimentos también, ¿sí? Ningún alimento está prohibido, pero siempre tiene que estar adecuado a la situación patológica del paciente. Y eso lo vemos a través de los laboratorios de los pacientes, mes a mes, en el caso de un paciente renal crónico o en el caso de otro tipo de paciente con falla renal, se ve según la indicación del médico. Un control así muy minucioso. Sí, es muy minucioso, cada paciente es un mundo. Mi deber ahí en el servicio es trabajar y conocer, claro, es muy personalizado, muy personalizado, muy individualizado, cuando el paciente vemos que necesita de un soporte nutricional, también lo indicamos, o sea, estamos atrás del paciente para que ese paciente no sufra también de déficit de algunos u otros nutrientes, porque la enfermedad avanzada del riñón lleva, por ende, a que el paciente tenga desnutrición de algunos u otros nutrientes, de por vida. Bueno, por último, cuéntenos, ¿qué están preparando, qué actividades están preparando? Bueno, el jueves 12 de marzo se van a realizar numerosas actividades acá en la ciudad de Posadas, en la Plaza 9 de Julio, seguramente los otros servicios de diálisis de instituciones privadas van a tener un puesto donde se les va a brindar información a los transeúntes, se les hará control de presión arterial, control glucémico. En el hospital, en el col, también se va a hacer lo mismo, y en la sala de usos múltiples del hospital Madariaga, hemos programado una charla comunitaria abierta a todo el público, a la comunidad, a los pacientes, a familiares de pacientes, a colegas, a agentes de salud. Es muy importante que esté gente que trabaje en lo que es atención primaria a la salud, porque lo que queremos hacer son charlas preventivas, y hablaremos sobre las funciones del riñón, las enfermedades más prevalentes, que es forma de detectar, vamos a promover todo lo que es actividad física, alimentación saludable, que ella, Vivi, va a dar una charla sobre lo que es alimentación saludable, y los enfermeros del servicio de nefrología han preparado una charla de la importancia del autocuidado, de conocer y controlar la presión arterial, lo importante del automonitoreo de la glucosa y otras cuestiones que pueden ser de mucha utilidad, no solamente para los pacientes que padecen esta enfermedad, sino para la comunidad en general, a eso apuntamos. ¿A qué hora es? Se va a desarrollar de 9 a 12 horas. Entonces en la sala de usos múltiples de 9 a 12 horas para poder informarnos todo, desde la alimentación hasta todos los métodos de prevención. Gracias.